¿Cansado de comer comida ordinaria y aburrida en restaurantes ordinarios y aburridos? Si te encontraste ansiando un ambiente para comer más loco o una bandeja de servir novedosa, entonces no busques más porque hemos descubierto algunos de los lugares más locos para reponer fuerzas en el planeta. Número 20. Echar fuego sobre una hamburguesa. El problema con la mayoría de la comida hoy en día es que es simplemente un poco aburrida. Quiero decir, ¿por qué no hay más llamas y fuegos artificiales y cosas así? Francamente, es simplemente decepcionante lo difícil que puede ser encontrar una buena hamburguesa que esté debidamente prendida a fuego. Ah, pero espera. Esta es la hamburguesa de los soldadores, que es una creación única de un bar que se conoce con el nombre de Lock & Key Social Drinkery en Downey, California. Pero, ¿qué tan sociable es tener comida en llamas? Que sin duda es un gran peligro en tu mesa, especialmente en un bar donde se pueden consumir bebidas para adultos. Espero que este lugar tenga un extintor de incendios en cada mesa junto al ketchup. A pesar de sus dudas sobre la seguridad o incluso la cordura de la hamburguesa en llamas, hay muchos entusiastas del sabor de esta cosa. Aparentemente, la hamburguesa es realmente algo más. Tres hamburguesas de carne, alioli de ajo, salsa de queso y luego se cubre con esta salsa bordelesa de ron trufado. Eso es lo que se prende fuego. Así que al final es grande, caliente y carnosa y satisface incluso un apetito enorme. Pero definitivamente no es un no y crearás todo tipo de recuerdos divertidos de prender fuego a tu mesa, así que es un ganador para todos. Solo ten cuidado con tus cejas antes de que sigamos como este video. Número 19. Restaurante Lavasán Waterfall. Este es un restaurante novedoso que suena encantador en teoría, pero la realidad puede dejar un poco que desear. Si alguna vez te has parado al lado de una cascada y has intentado tener una conversación, entonces sabes que esos lugares son bastante ruidosos. Tengo un amigo que le propuso matrimonio a su novia junto a una cascada y ella tuvo que pedirle que repitiera lo que dijo como tres veces. De alguna manera mata un poco el romance. Este restaurante realmente parece uno para los turistas que visitan Filipinas y buscan un bocado novedoso. ¿El restaurante Lavasán Water Waterfall no está ubicado simplemente al lado de una cascada? Los bromistas detrás de este plan descabellado ubican el restaurante al pie de una cascada artificial. Las mesas están literalmente en el agua. Entonces, si lo tuyo es tener los pies mojados mientras comes, estás listo. Simplemente no uses tus mejores zapatos de vestir. Ubicado a aproximadamente dos horas y media en auto desde Manila, este restaurante puede estar en un entorno novedoso, pero la gente aún califica la comida. Todos los platos locales filipinos se sirven en uno de los restaurantes más húmedos del planeta. La humedad es una locura. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 18. Chill Out Ice Lounge, Dubai. Si eres de los que encuentran fascinante la idea de disfrutar de una cena en un lugar donde las temperaturas son extremadamente bajas, entonces este restaurante te parecerá una opción ideal, como si estuvieras en la tundra ártica. Donde más en el mundo podrías degustar una comida en un entorno completamente helado, rodeado de impresionantes esculturas de hielo, y donde incluso las mesas y los asientos están hechos de hielo. Por supuesto, en Dubai, este restaurante se destaca como una de las atracciones más extravagantes en el desierto de los Emiratos Árabes Unidos, un lugar donde las temperaturas raramente bajan de los 40 grados Celsius. Así que, en cierto modo, es exactamente lo que esperarías encontrar, ¿verdad? Tienes que preguntarte seriamente sobre el tipo de sistema de refrigeración que mantiene este lugar. Es posible que use tanta energía como lo haría un país pequeño, especialmente en esta era de cambio climático. ¿Realmente te hace cuestionar el por qué? La zona de descanso mantiene una temperatura acogedora de 21 grados Fahrenheit, que equivale a menos 6 grados Celsius, lo cual obliga tanto a los clientes como al personal a vestirse como si estuvieran listos para una expedición al Polo Sur. Aún así, el lugar tiene un aire de sofisticación. Los sombreros de cazador y las botas de nieve se han convertido en la moda de esta innovadora experiencia en el desierto. Todo aquí está literalmente hecho de hielo. Las sillas donde te sientas y las mesas donde comes, todas están esculpidas en hielo sólido. Incluso algunos de los vasos están fabricados a partir de bloques de hielo. Y por supuesto, no olvides llevar guantes. Número 17. Sushi na otomori servido en una mujer desnuda. ¿Y por qué no? Estos restaurantes se basan en la unión de la comida y la sensualidad. Y aunque pueda sonar un poco picante, la idea general es que el cuerpo es un plato. No se permite tocar y el comportamiento irrespetuoso hace que te expulsen rápidamente del establecimiento. Sin embargo, ¿cuál podría ser exactamente el atractivo? Bueno, es realmente difícil entender por qué alguien querría ir aquí. Japón tiene las ideas más locas. Después de todo, si puedes pensarlo, probablemente puedas encontrarlo en Japón. Aparentemente, el naitomori es una tradición que se remonta al siglo XVI, cuando los guerreros visitaban las casas de las geishas para disfrutar de la combinación de comida y desnudación. La modelo se queda completamente quieta y no se comunica con nadie. Después de todo, no es un circo. La comida se coloca sobre hojas y otro follaje natural, que se colocan estratégicamente para mantener el aspecto artístico. Este estilo de cena inusual se está abriendo camino gradualmente en los países occidentales, aunque se ha utilizado para entretener a los hombres japoneses en los escalones más altos de la sociedad, hasta la mafia japonesa durante siglos. También hay una versión en la que los cuerpos masculinos son la superficie, ya sabes, si te gusta ese tipo de cosas y te gustan los perritos calientes. Aunque este tipo de cenas excitantes sin duda han sido la comida estándar de los campamentos naturalistas desde siempre, el lanzamiento de Bunyati con la promesa de una experiencia exclusiva en el primer restaurante nudista de Londres ciertamente llamó la atención de algunas personas. Las camareras llevan hojas de higuera y la clientela parece ser casi exclusivamente joven, firme y hermosa. Quiero decir que esa es la cuestión, ¿no? Todo está pensado para mantener un ambiente rígido y natural que va desde la comida que se cocina al fuego o posiblemente cruda hasta los cubiertos que están hechos de pan o verduras, pasando por el código de vestimenta de la colonia nudista. Este lugar se toma muy en serio el concepto de ser natural. La iluminación es tenue debido a que no hay torre, solo luz de velas, por lo que ahora todos se ven dorados y brillantes. Sin embargo, no sé, cenar desnudos parece estar plagado de peligros, sopa caliente, cubiertos puntiagudos, migas en los lugares equivocados. Pero aparentemente este restaurante tiene un montón de gente haciendo cola para estar desnudos y comer su cena en una habitación llena de otras personas. Realmente hay de todo tipo. Los restaurantes no están pensados para ser una experiencia pervertida. Por eso, las personas detrás de todo el concepto han adoptado una especie de enfoque comunal de los años 70 para el establecimiento, afirmando que la idea es experimentar la liberación pura. Y si tu tipo de liberación es sentarte sobre tu trasero desnudo con tus amigos comiendo comida vegana sin electricidad, entonces bien por ti. Este restaurante puede que cumpla con todos tus requisitos. Número 15. Restaurante opaco. Este restaurante es conocido por ofrecer una experiencia sensorial única y se rumorea que, al inhibir uno de los sentidos, los demás se intensifican de manera notable. Este es el caso del restaurante opaco ubicado en Los Ángeles, ya que, ¿en qué otro lugar prometen que al cenar en completa oscuridad, la comida tiene un sabor increíble? ¿Acaso la comida sabía realmente normal y simplemente decidieron añadir un truco para venderla mejor desde el principio? ¿O es que los costos de electricidad son realmente altos en California? Sea como sea, la novedad parece haber tenido éxito, ya que la gente acudió en grandes cantidades para experimentar la peculiaridad de cenar en la oscuridad total. La experiencia sensorial comienza inmediatamente cuando los clientes llegan al restaurante. Se les solicita guardar cualquier dispositivo digital. Luego, se les vendan los ojos a todos los comensales y se les guía hasta su mesa en completa oscuridad. Es divertido imaginar que los camareros usan gafas de visión nocturna. De lo contrario, uno podría pensar que se tropezarían constantemente con todo, lo cual seguramente alteraría el ambiente de alguna manera. No se puede afirmar con certeza cuánto mejora realmente el sabor de la comida, pero parece un poco absurdo vestirse elegantemente para una cita. Solo para terminar sentado en la oscuridad, con el riesgo de derramar la cena sobre el vestido. Número 14. Iza. El único restaurante submarino de las Maldivas. Este elegante restaurante de las Maldivas es único porque se construyó a 5 metros por debajo del nivel del mar, aunque el resto de las Maldivas se encontrará allí en breve si el nivel del mar sigue subiendo. La entrada al restaurante se realiza a través de una escalera desde un embarcadero que conduce al comedor de 14 plazas. Una vez dentro del restaurante, los comensales tienen una extraordinaria vista panorámica submarina. Es como estar sentado dentro de un acuario o en la guarida submarina secreta de un villano de James Bond. El restaurante está situado justo al lado de un arrecife en una de las aguas más hermosas y cristalinas del planeta. El mar está repleto de peces y la luz del sol se cuela a través del agua. Aunque no hay duda de que se trata de una hermosa experiencia gastronómica, debe ser un poco extraño comer pescado mientras los miras y ellos te miran a ti, y eso probablemente haga que las cosas sean bastante incómodas. O, en realidad, debe ser una situación bastante complicada para que un pez vea su destino potencial en el plato de algún turista. La práctica de construir restaurantes en cuevas o bodegas es algo bastante común en Italia. De hecho, es una tendencia popular en toda Europa, ya que parece que la gente disfruta mucho de ese ambiente rústico y acogedor que brindan estos lugares. Sin embargo, esta cueva en particular no es simplemente una cueva típica llena de murciélagos. En realidad, es algo completamente extraordinario y único. El restaurante Gratta Palazzis, que tiene una ubicación exclusiva y sorprendente, se encuentra en el sur de Italia, un lugar donde los comensales quedan asombrados por la vista increíble e insuperable, así como por el exquisito menú que se ofrece. Estamos hablando de Italia, al fin y al cabo. Me refiero a la tierra donde abundan el vino, la comida deliciosa, las vistas gloriosas y mucho más. ¿Y quién no se atrevería a contemplar esa vista espectacular? El restaurante fue construido dentro de una cueva hace cientos de años, y no es una cueva cualquiera. Está situada a 74 pies sobre el nivel del mar, y está tallada en la imponente pared de piedra caliza del acantilado. Las olas del mar se estrellan contra la orilla, y la brisa marina flota en el aire cálido de la tarde, creando una atmósfera verdaderamente hermosa. Solo espero que realicen una limpieza diaria de murciélagos, porque nadie querría que un murciélago cayera en su copa de Chianti. Número 12. Café de gatos, Shinjuku Kaliko. Y de un lugar de elegancia atemporal, a lo que podría ser la pesadilla de algunas personas, o quizás la idea de perfección de otras. Sé de qué lado estoy. Y sí, está en Japón, porque ¿dónde más estaría en Japón? Mucha gente, especialmente en las ciudades, vive en pequeños apartamentos donde tener una mascota puede ser difícil o incluso prohibido. Entonces, un genio brillante usó toda su imaginación y se le ocurrió el café de gatos, un lugar donde las personas amantes de los gatos pueden reunirse con muchos gatitos, todo mientras disfrutan de una bebida y un sándwich. Los problemas de higiene con este concepto me marean, y el lugar no recibirá ningún premio de limpieza de grado 5, eso es seguro. La experiencia gastronómica única puede no ser para todos, especialmente para aquellos con alergias, pero la idea general es que tengas tu cafetería, comida y bebida habituales, todo en compañía de un montón de felinos peludos. Esperemos que estos tipos sean más amigables que mi gato, o simplemente te quedarás sentado allí con tu bollo mientras te ignoran y miran por la ventana planeando tu muerte definitiva y cómo te van a asesorar mientras duermes esta noche. Sin embargo, si te encantan los gatos, entonces tal vez no te perturbe el pelo en tus sándwiches de dedo o ver a un gato lavarse las partes privadas mientras bebes tu Earl Grey. Quiero decir, en serio, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 11. El café de huskies siberianos de Bangkok. Y no cualquier perro, huskies siberianos. Y curiosamente, viven en Tailandia. Los cafés combinados con animales y no con los que se comen parecen estar de moda. Este lugar en Bangkok ofrece a los visitantes un total de 34 perros con los que hacerse amigo y la idea general es que los visitantes paguen un precio de entrada que incluye la parte del café del viaje, así como la parte de juego. La comida y las bebidas son principalmente para llenar el tiempo mientras se espera para jugar con los cachorros. Y aunque las críticas sugieren que los pasteles y las bebidas son bastante sabrosos, esa no es la razón por la que la gente visita el lugar. Los propietarios parecen manejar un barco bastante eficiente y los perros solo juegan con el público durante un par de horas al día. Sin embargo, cuando lo hacen, es un sueño hecho realidad para los amantes de los perros. El husky café tiene un total de 25 huskies y los perros restantes son aquitas, perros pastores australianos y viejos perros pastores ingleses. Ah, y un shih tzu con pelo. Una buena medida para aquellos que no se cansan de comer perritos peludos. Este es un día de experiencia en un café que nunca olvidarán. Número 10. Restaurante El Diablo. La persona que concibió este innovador plan de restaurante probablemente dejó a muchos boquiabiertos cuando desveló la ubicación de su nuevo y moderno establecimiento culinario. Este lugar de comida está estratégicamente situado en la cima de un volcán, nada menos. Aunque a primera vista pueda parecer una elección arriesgada, puedes estar seguro de que es completamente seguro, ¿verdad? Localizado en las hermosas Islas Canarias, el restaurante El Diablo, un nombre que no podría ser más apropiado, es un establecimiento que explota al máximo su entorno natural. Literalmente, preparan tu comida en el volcán. La cocina está equipada con una inmensa parrilla de hierro fundido, construida sobre un amplio agujero en el suelo. Y toda la carne y el pescado que se cocinan allí son asados utilizando el calor geotérmico proporcionado por el volcán mismo. Aparentemente, esta es una manera completamente segura de cocinar los alimentos, al menos en términos de hacerlos aptos para el consumo. Sin embargo, me imagino que existen ciertos riesgos vinculados a estar cerca de un agujero en un volcán ardiente. A pesar de la peculiaridad de cenar sobre un volcán, este restaurante ha estado atrayendo visitantes desde la década de los 70. Y dado que está lleno de comensales todos los días, la pasión por la parrilla en El Diablo no parece mostrar signos de decaer en el futuro cercano. Número 9. Restaurante de pesca Saou en Tokio. Este restaurante loco. Una forma de acercarse a la comida que comes mientras todavía está flotando, claro. Y aunque eso pueda parecer un poco espeluznante, este restaurante de sashimi en Tokio tiene un ambiente animado y animado, ya que los comensales del restaurante intentan atrapar su propia cena de un foso burbujeante. Suena loco. Bueno, básicamente lo es. El centro del restaurante es un gran barco lleno de mesas y empujones con gente pescando y comiendo. Los tambores golpean triunfalmente cada vez que se captura un pez y hay un caos generalizado. Pero es realmente popular. Y aquí se explica cómo. Alquilas una caña de pescar y eliges el tipo de pez que quieres atrapar. Y cuando has atrapado uno, tienes que comértelo. No hay devoluciones en esta pecera. Y una vez que hayas adquirido un pez, el personal del restaurante lo llevará para prepararlo para ti de la forma que elijas. Sin embargo, hay algo muy extraño en este tipo de pesca. No parece una pelea justa cuando todos los peces ya están capturados en un tanque. ¿No crees que te sentirías un poco avergonzado cuando tuvieras que mirar a este delicioso pez a los ojos justo antes de comerlo? Número 8. Treehouse Restaurant. Ubicado en Auckland, Nueva Zelanda, el extravagante restaurante amarillo Treehouse Restaurant se encuentra a mitad de camino de un enorme árbol de secuoya, un destino bastante inusual para tu cena. Se accede al restaurante por una pasarela de 60 metros en la copa de un árbol y eso lo convierte en una entrada bastante creativa. Pero sabes, también es mejor que una puerta vieja normal. La casa del árbol es genuinamente una casa del árbol, aunque puede tener una apariencia más elegante que la mayoría de las versiones de patio trasero que tu abuelo habría construido. Es una estructura de madera expuesta a los elementos, colocada en un árbol para que la gente juegue en ella. Los arquitectos que diseñaron este singular edificio se inspiraron en el entorno natural del bosque circundante y es posible ver todo tipo de formas naturales diferentes en la elegante estructura orgánica. El restaurante de la casa del árbol sin duda cobra vida cuando cae la noche y se ilumina como una luciérnaga brillante en el sombrío paisaje del bosque. No hay forma de no disfrutar de la magia de este lugar. Casi se pueden ver las siluetas de las hadas contra el azul oscuro de la noche. Número 7. Restaurante Robot. El espectáculo más loco de Tokio. Dios mío, este lugar. Es como una alucinación que induce al vómito con todos los filtros de Instagram activados al máximo. Es un misterio cómo comerías algo aquí. Y si lo hicieras, ¿realmente podrías mantenerlo en el estómago? Aunque se llama restaurante, en realidad no lo es, lo que es una suerte. Tal vez se den cuenta de que si el público del espectáculo comiera demasiado, simplemente seguirían vomitando sobre los muebles de color rosa fluorescente. Así que la comida que se ofrece se limita, afortunadamente, a palomitas de maíz, golosinas y bebidas. Imagínense lo que podrían hacer con comida real como la lasaña. El restaurante de robots en Tokio es famoso por estar completamente loco. Es un arcoíris de luces y ruidos intensos, como una bola de discoteca. El espectáculo es como una pesadilla tóxica de monstruos robóticos espeluznantes y luminosos mezclados con una atmósfera de Mad Max con ácido. Hay intervalos durante el espectáculo en los que se sirven bocadillos y bebidas a la audiencia con problemas visuales y mentales, que están al nivel general de un niño pequeño que se atiborró de dulces, miró demasiada televisión y se quedó despierto tres horas después de su hora de dormir. Solo digo que no es realmente bonito. Número 6. Un restaurante emergente. Sirve comida gourmet a 150 pies de altura. ¿Cómo te gustaría sentarte a disfrutar de una elegante cena cuando, de repente, el restaurante en el que estás sentado empieza a ser elevado hacia el cielo por una enorme grúa? Todo suena extraño. Bueno, a algún genio se le ocurrió que sería una gran manera de elevar el negocio de la restauración y, por lo tanto, se creó el experimento de la cena en el cielo. Un restaurante emergente que sirve comida gourmet a 150 pies de altura. La cena en el cielo no se parece a la mayoría de las demás experiencias gastronómicas. Los comensales están atados a sus sillas con un arnés pesado tipo atracción de parque de diversiones que debe ser realmente genial para la digestión. Luego, los comensales son elevados hacia el cielo para comer su cena con una vista óptima del lugar donde se encuentre el restaurante en ese momento. Y esta cosa se mueve por todas partes. Se ha izado sobre lugares como el Strip de Las Vegas, la playa de Copacabana y la bahía de Ciudad del Cabo. Y al módico precio de doyar 330 por persona por una comida de cinco platos, las vertiginosas alturas de la cena en el cielo podrían no estar aún al alcance de ningún Tom, Dick o Harry. Pero, para ser sinceros, puede que tengas una sensación similar comiendo un perrito caliente en la noria de la feria. Definitivamente es más barato. Y si te mareas, no vomitarás en la cena de alguien. Número 5. El baño moderno. Ahora llámame anticuado, pero me educaron para no comer en el baño. ¿Eso ya no se practica? Quiero decir, no digo que no lo haga, solo me educaron para no hacerlo, pero aparentemente algunas personas nunca han oído hablar de la idea, así que se pusieron manos a la obra e hicieron un restaurante completamente horrible con un nombre espantosamente poco apetitoso y una decoración a juego. ¡Qué asco! En realidad, se trata de una cadena de restaurantes con sucursales en Hong Kong y Taiwán. En realidad, hay 12 de estos lugares y el número aumenta. ¿Y quién come en ellos? ¿Y por qué esto? Es literalmente un restaurante con temática de caca. No estoy bromeando, hay tanta rafinalia de caca en este lugar. Los decoradores de interiores se han volcado con la temática escatológica y es repugnante. Los comensales del restaurante se sientan en los inodoros en la mesa. Las mesas contienen caca falsa, las paredes están cubiertas de fotos de gente sentada en el inodoro. Y cuando pides comida, te la traen a la mesa, presentada en un inodoro en miniatura y una buena parte de la comida del menú. Sí, está diseñado para parecerse lo más posible a la caca. Y si ves que no puedes irte sin hacer otra caca, puedes comprar todo tipo de tesoros hechos con excrementos en la tienda de regalos. Es muy elegante. ¿A quién se le ocurre esta porquería de todas formas? Número 4. Twin Stars Diner. Ahora bien, este restaurante tiene un ambiente espeluznante. El Twin Stars Diner de Moscú tiene un requisito de contratación específico. Solo pueden trabajar allí gemelos idénticos, lo que realmente tiene un alto potencial de visión doble antes de empezar. Aparentemente inspirada en una película soviética de 1963 llamada Kingdom of Crooked Mirrors, la trama de la película es extraña. Básicamente involucra a un personaje que se encuentra con su doble mientras se mira al espejo. El doble es exactamente lo opuesto al personaje principal, pero idéntico en apariencia. Luego suceden un montón de cosas de universos alternativos que involucran doppelgangers y rarezas. Sin embargo, la idea general es que hay muchos gemelos en la película e imagino que el tipo que abrió el restaurante loco estaba especialmente interesado en ese aspecto cuando se sintió impulsado a tomarlo como inspiración. Entonces, si alguna vez estás en Moscú, haz un viaje al restaurante Twin Stars y experimenta el servicio de mesa de gemelos idénticos vestidos de manera idéntica. Si eso te atrae. Número 3. La parrilla Heart Attack Existen muchísimos establecimientos de comida que con gusto te servirán un plato repleto de algo que probablemente obstruirá tus arterias, aunque por lo general no lo convierten en la atracción principal. Sin embargo, el Heart Attack Grill en Las Vegas es todo lo contrario. Este peculiar restaurante se enorgullece de la insalubridad de su menú. Imagina una curiosa combinación de atractivo visual y ambiente hospitalario. Las camareras van vestidas como enfermeras provocativas, ayudando a los clientes a ponerse batas quirúrgicas antes de sentarse a la mesa. El menú del Heart Attack Grill lleva su temática al extremo, con platos denominados de forma alarmante, como la hamburguesa de Triple Bypass y las patatas fritas Flatliner. Muy pronto, te haces una idea clara de la dirección hacia la que apuntan con todo el concepto. Además, como si eso no fuera suficiente, si pesas más de 350 libras y pueden verificarlo en una báscula a la entrada, comes gratis. Así que, cuando literalmente sacan a las personas del lugar y las meten en la parte trasera de una ambulancia, nadie debería sorprenderse. Realmente están jugando con la vida de sus clientes. Y de hecho, han tenido éxito en hacerlo. El portavoz del restaurante que pesaba 500 libras falleció a la temprana edad de solo 29 años. Esto es tan serio como un ataque al corazón. Número 2. El nuevo restaurante Lucky. Aquí hay uno para todos los góticos. El nuevo restaurante Lucky en la India combina la alta cocina con un memento morigue a gran escala. Cenar con los muertos es la orden del día en este establecimiento sorprendentemente poco espeluznante. La historia cuenta que el dueño del restaurante compró el terreno para desarrollar su establecimiento de comida y luego descubrió que ya estaba habitado por un montón de residentes permanentes. Entonces tuvo que decidir si pavimentar o no las tumbas de los difuntos o incluso desenterrar las tumbas y trasladarlas a un lugar más tranquilo. Al final hizo lo que todos haríamos, ¿no? Bueno, el hecho mismo de desayunar rodeado de tumbas es un poco extraño. Decidió simplemente construir el restaurante alrededor de las tumbas. Las mesas están colocadas junto a las tumbas antiguas y los muertos son tus compañeros de cena. Curiosamente, aunque suene un poco explotador, todo el asunto está hecho de una manera respetuosa y de buen gusto. Las tumbas tienen barras de acero alrededor para ofrecer cierta protección de los pies de los clientes. Y todos están cuidados, limpiados y les dan flores frescas todos los días. Es extrañamente conmovedor en realidad. Ni siquiera tu cementerio local hace eso. La gente ha encontrado una forma de hacer las cosas de la vida en medio de las cosas de la muerte. Y ni siquiera da miedo. En realidad es bastante hermoso. Número 1. Restaurante Ninja. Déjame preguntarte esto. ¿Cuánto drama necesitas con tu cena? Si quieres que te dejen comer en paz, entonces probablemente no sea la mejor idea visitar el restaurante Ninja de la ciudad de Nueva York porque este lugar está completamente lleno y no tendrás un momento de tranquilidad. El restaurante caro y novedoso puede ofrecer comida demasiado cara y criticada, pero no son las cenas lo que atrae a los clientes a este lugar. No, la gente se acerca a este manicomio para disfrutar un poco de la experiencia teatral a mitad de la cena que ofrece. Los camareros de este lugar tienden a incluir un poco de arte escénico durante tu visita. Todos se visten de negro y corren de un lado a otro con el objetivo de sorprender y confundir a los comensales clavando cuchillos falsos en el escenario y en general creando travesuras. La comida en sí también está por encima de la novedad. La presentación es en su mayoría extraña o incómoda, lo que hace que la experiencia de comerlo sea mucho más que el sabor de la comida. Pero a un precio de más de 100 dólares por persona, estas cenas están en el reino de la fantasía en más de un sentido. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!